En todo el estado Zulia, con énfasis en la ciudad capital Maracaibo y en tres otros municipios limítrofes con Colombia, a partir del día de mañana se decreta el toque de queda en los municipios del norte, el municipio Guajira, el municipio Mara y en el municipio del sur del estado, también limítrofe con el estado con Colombia, el municipio Jesús María Semprún. Se suman estos tres municipios a la situación de toque de queda que ya hemos reportado aquí, que ya hemos anunciado aquí en los estados Apure, Táchira, Bolívar, Amazonas. Tres municipios de Zulia, repito, Guajira, Mara, Jesús María Semprún, entran en toque de queda desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Ya se han dispuesto miles de pruebas rápidas y pruebas de PCR para realizar el peinado epidemiológico en todo el municipio y en estos, en toda la capital del estado de Zulia y en estos municipios que acabo de mencionar, ya se han hecho las pruebas rápidas a la gran mayoría de los trabajadores y relacionados con el mercado de las pulgas, pero en esta semana y con mayor énfasis en este próximo fin de semana, es decir, sábado y domingo, mañana y pasado mañana, vamos a realizar pruebas en todos, en todas las parroquias alrededor del mercado de las pulgas y en estos tres municipios donde entendemos ocurre el tránsito de hermanas y hermanos Wayú, ocurre el tránsito de comerciantes entre Venezuela y Colombia y es muy probable que por esos corredores es que haya ingresado el virus que ya ha costado la vida de estos dos hermanos venezolanos.